Lo va a buscar Chávez, final tremendo Era todo de maravilla que se va a prender No se tiene que prender Salí de ahí, maravilla Tremendo final tenemos Aguanta, maravilla Muchachos Salí de ahí, maravilla, fútbol club Gente, hermano, que loco que están Que capos que son, loco, están a punto de Pelear para subir a la B Vamos que este, cuando es, el sábado O el domingo, dale que este fin de semana Subimos, eh, subimos a la B Un día esto lo voy a visitar muchachos Palabra de honor, estamos Salí de ahí, maravilla, fútbol club Fuerte el abrazo, chicos, para todos ustedes A pelearla siempre hasta Vamos, hasta que no Se triunfe, no se afloja, vale Hay que darle hasta el final Fuerte abrazo, chicos, y hasta la victoria, chau, chau De nada, el agradecimiento por ponerle Al equipo de fútbol, donde van a jugar Una distancia decisiva, clave Para ascender a la B de este fútbol amateur El nombre de Salí de ahí, maravilla ¡Salí de ahí, maravilla! Nunca pensé después de tantos años Que iba a tener tanta trascendencia No solamente con el boxeo, sino ahora también con el fútbol Les deseo lo mejor, igual que Sergio Vi el video de Sergio Y juntos vamos a hacer fuerza, eh Para que ganen Y para que estén ahí arriba Así que lo mejor para todas las muchachas Y para el equipo Hasta la victoria siempre Vamos, como decía el Che ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!